Cumple 50 años el Internet, protagonista de la Tercera Revolución Industrial. El 29 de octubre, como hoy, de 1969, un científico y su equipo enviaron desde su laboratorio en California el primer mensaje a través de una red que protagoniza la denominación Tercera Revolución Industrial a la Universidad de Stanford, a 500 kilómetros en su computadora llegó el mensaje que solo tenía dos letras, L y O. Y solo tarda 20 años en popularizarse y que esté más al alcance de todos porque todavía a principios de los 80, ¿sí? A principios de los 80 abrías la computadora que era en blanco y negro y que era un pequeño monstruito sobre el escritorio. En el caso que yo conocí, te tenías que conectar a la Universidad Nacional. Después de un rato, la universidad te regresaba la señal y luego tenías los espacios para consulta o para trabajar. Eran reducidísimos. Algunas bibliotecas, algunas universidades que tenían acceso a datos y todo eso, pero era complicado. Acuérdate que tenías que tener una línea disponible. Ah, claro. Sonaba pipa, 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 pipa. Y ya, ya tenías. El divorcio, ¿a qué se deberá? El caso es que está creciendo casi al doble, al doble de las estadísticas que hablaban del divorcio, casi 200%. ¿Será que es mucho más sencillo a la hora de tramitar que las personas se animan más fácilmente? Hay menos estigma social. Pero te complicas mucho la existencia, mi hermano. Bueno, con casarse. El divorcio, eso ya. Hasta que el divorcio nos separe. Sí, hay 31 casos por cada 100 matrimonios. La tercera parte. Pues, es peligroso. Violencia contra las mujeres. Cambio en las dinámicas laborales. El nivel educativo que aumenta. En fin, son situaciones que, en donde, cuando te comprometes, obtienes un aumento de sueldo, un lugar donde vivir, un gasto para sostener. Y, cuando llegan los hijos, peor. Hay lugares donde sí subsidian eso. Subsidian el matrimonio, subsidian tener hijos, subsidian la compra de la casa. Es más, te la entregan. O sea, les interesa tanto que crezca la población autóctona, que están dispuestos a eso. España, por ejemplo. Ay, caray. En Sidney, Australia, un tiburón arrancó un pie a una turista inglesa. Veintiocho años, pobre. Joven. Perdió el pie derecho cuando fue atacada por un tiburón. En Australia, cerca de la gran barrera de coral. Otro turista resultó herido en un ataque. Y reportaron que hubo que llevarlo a un hospital, en estado grave, pero estable. Estos dos bañistas participaban en una excursión en barco. Fueron atacados cuando se encontraban en el agua, en un lugar supuestamente autorizado y vigilado. Pero como los toros, según esto, los tiburones tampoco tienen palabra de honor. Y no dicen que los tiburones son mansitos y no hay sangre. Bueno, pues no mansitos, no, pues son tiburones. Además, ellos están en su hábitat. Los que llegamos de invasores somos nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, ahí está la gran barrera de coral. Y son parte del ecosistema, son parte de la cadena alimenticia. Pero son los más bravos ahí, en esa región. Sí, está el tiburón blanco que es de los más agresivos. Pero, pero hay de los peores, ¿no? Peores, el tamaño. Sí, el de puntas negras. Pero es que este es el más grande. Los otros son chiquitos. No nos arrancan más con un dedito. Una manita. Es que empezó por un dedito y ahora se agarró. Es como el concepto de los perros. Los chihuahueños son más peligrosos que un rottweiler. Nada más que el tamaño es lo que los hace diferentes. En Inglaterra, acaban de detener a Karime. Karime Macías, la que estuvo casada con Javier Duarte. Está acusada por el desvío de cinco millones de dólares. Karime Macías, que escribía frenéticamente. Merezco abundancia, merezco abundancia. A ver, un Barrett, dicen, es un fusil muy poderoso. Pues se volvió rico el autor de esta mágica arma. Lo que comenzó como un deporte para cazar liebres y venados en Estados Unidos, es hoy el negocio más prolífico de armas. Ronnie Barrett ha hecho una fortuna en 38 años. Pero a costa de la muerte de miles en otros países como México, donde esas armas son favoritas de los carteles del narco. Él nada más la inventó, no les dice que la ocupen. Las balas son del tamaño de una pluma. Pues letal. El paladio es el metal más preciado y caro. Sí. El paladio se obtiene del platino en Sudáfrica y del níquel en Rusia. Superó por primera vez mil ochocientos dólares la onza. Más que el oro. Sí, es de los famosos metales preciosos desconocidos. Ese y el antimonio son metales preciosos. Y si uno consigue una estatua de antimonio, de veras es asombroso el precio. Es que hay muchas cosas más caras que el oro. Solo que el oro es referencia. Para hacer decoración, pues. Sí. Si ya se el uranio. Bueno, no. El residuo es mucho más caro, pero no usas como joya. O la celoteaba. ¿Tenían los relojes uranios? Los primeros para que brillaran. Bueno, muere el líder de Estado. Ah, el Bagdadí. Uno que se llamaba, apellidaba Bagdadí. Al Bagdadí. El asesinato del líder de los grupos extremistas del Estado Islámico llegó en el momento preciso. Para que Estados Unidos apoye a Donald Trump en su deseo de repetir la eliminación de Al Bagdadí es una victoria de Estados Unidos. Ya lo habían matado una vez. Rusia. Y parece que no. Les falló. Por eso es un logro para Trump. Otro más. Un perro se ha convertido en el héroe de esa operación militar contra ese líder del grupo terrorista. Estado Islámico porque se conoció que el animal fue dirigido después de resultar herido por la detonación de un chaleco bomba del extremista. El can cuya identidad y sexo no se ha revelado por el pentágono persiguió al Bagdadí hasta que el líder se vio acorralado y sin opciones de salir vivo. Se suicidó antes de ser capturado. Quien haya visto la película Vice, ahí sale el momento en que eligen a Bagdadí como dirigente del califato. Y dice, a ver, ¿a quién le gustaría? Bueno, pues a mí. Pues está bien, tú vas a ser el dirigente de este nuevo... Y eran gente de la CIA los que los estaban ahí organizando.